Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Kylie Jenner nuevamente es noticia y todo se debe a un motivo escandaloso. Al parecer, hace tan solo unas horas se revelaron las condiciones en las cuales están laborando todo su equipo en Kylie Cosmetics y desafortunadamente no son las más favorables. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Kylie Jenner arrasada en las redes sociales después de que se revelaran las horribles condiciones en las que elaboran sus trabajadores. Así como lo escuchas, Kylie Jenner nuevamente está siendo criticada en las redes sociales, esto después de que el famoso portal de noticias The Sun informara de manera exclusiva que algunas personas se habían acercado a ellos para compartir la situación tan degradante en las que los colocaban las estrictas reglas que existen en Kylie Cosmetics, quejándose de las condiciones asegurando que eran realmente horribles. Las personas que trabajaban en la fábrica de Kylie Cosmetics afirman que tenían prohibido incluso hacer contacto visual con ella. Bueno, la verdad es que esta no es la primera vez que información así se filtra. Sin embargo, jamás se había contado con una confirmación por parte de los mismos trabajadores expresando su indignación por todo lo vivido. En específico, hubo una persona llamada Irene López, de 32 años, que aseguró que cada que Kylie Jenner realizaba una visita a la empresa, bueno, a ellos simplemente se les instruía que no podían ni verla, ni voltear a mirarla, ni nada. Es más, que siguieran haciendo su trabajo como si ella no estuviera ahí. Además, Irene también dijo, antes de que llegara, nuestro supervisor nos decía, no se les permite hablar con ellos, se supone que deben de seguir trabajando, así que no se les permite ni tomar fotografías, ni hacerles ninguna pregunta. Irene comentó también que tenían que estar tranquilos y seguir con sus actividades, por lo que Kylie pasaba entre los pasillos y tan solo los miraba como si estuviera viendo a máquinas llenando los tubos de maquillaje. Simplemente ella ni siquiera saludaba. Irene dijo, no nos hablaba, nunca me habló a mí. Hablaba con nuestros jefes y simplemente caminaba y miraba por todas partes. No es como si ella no se diera cuenta en las condiciones en las que estábamos trabajando. Después de que los trabajadores se quejaran de la forma en la que elaboraban, precisamente en laboratorios SPATS, los fabricantes de Kylie Cosmetics, unos incluso llegaron a asegurar que lloraban debido a las condiciones, porque eso de no mirar ni siquiera a Kylie era tan solo una de las normas tan estrictas que se manejaban en ese lugar. Obviamente, en cuanto a esta información llegó a las redes sociales, los fanáticos de inmediato recurrieron a distintas plataformas para criticar a Kylie Jenner. Una persona comentó en un mensaje, vaya qué pedazo de porquería, estoy tan harta de estas mujeres, haciendo referencia igual a la familia de Kylie Jenner. Alguien más comentó, ¿qué demonios están mal con estas personas? ¿Por qué la gente tiene que tratarlas de manera diferente? No son personas buenas. Por último, alguien dijo, usar su cambio de marca para distraer al público de las condiciones en las que sus trabajadores estaban laborando, definitivamente estas chicas son una basura. Hasta el momento no ha habido ningún indicio de que Kylie Jenner o su equipo de trabajo se responsabilicen de la situación en la cual estaban laborando sus trabajadores. Sin embargo, también vale la pena comentar que no existe nada que asegure que Kylie Jenner sabía lo que estaba sucediendo. Probablemente jamás fue del conocimiento de Kylie las instrucciones tan estrictas que se manejaban cada que ella realizaba una visita. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente fue Kylie Jenner quien pidió que simplemente la gente no se acercara a ella? Me encantaría saberlo. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.